Buenas, ¿qué tal? Soy Sesc SR y esto es una guía rápida de RAST. Guía de rifles de asalto. Primer fusil de asalto, daño 50, precisión 4, retroceso 36,4, cadencia 450, alcance 188. Fusil de cerrojo, daño 80, precisión 2, retroceso 7, cadencia 35, alcance 574. Fusil de asalto LR300, daño 40, precisión 4, retroceso 15,9, cadencia 500, alcance 188. Fusil M39, daño 50, precisión 4, retroceso 8,5, cadencia 300, alcance 352. Rifle semiautomático, daño 40, precisión 4, retroceso 7, cadencia 343, alcance 188. Fusil L96, daño 80, precisión 2, retroceso 3,5, cadencia 23, alcance 1125. Bonus ametralladora M249, daño 65, precisión 7, retroceso 7, cadencia 500, alcance 317. Para más guías de RAST, dale un like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.